Gloria a Dios, este año ha sido un año muy duro para nosotros, pero también de mucha bendición. Amén. No solo celebramos un año de aniversario, celebramos un año que mi papá partió a la presencia del Señor. Amén. Fundador de este ministerio, Cristo rompe las cadenas. Gracias. Siempre donde el Señor nos permite ir, contamos una parte del testimonio porque le va a ayudar a usted en su fe. Era el 7 de enero del 2021. Mi papá llegó a la casa con mucha tristeza, pero con gozo, ¿sabes? Nunca vi un hombre, nunca. He visto un hombre en la agonía, sentenciado por la muerte. Darle gracias a Dios porque va a morir. El 7 de enero mi papá llegó a la casa en Durán y me dijo, tengo cáncer de páncreas y de hígado y voy a morir. Amén. Los médicos le dieron dos meses, hermano, dos meses de vida. Le dijo, vaya, arregle todo. Usted sabe que los médicos son especiales. Amén. Ellos no tienen pena ni misericordia de nadie. Y él le dijo, vaya, porque usted va a morir. Tiene dos meses de vida. Arregle todo, porque en dos meses usted se va. Deje la casa el que usted quiera. Deje arreglado todo, porque cuando usted muere van a pelear después. Y en mi desesperación, porque un hijo nunca va a querer ver a un padre morir, corría solta. Y estuvimos en una lucha que humanamente no la ganamos, pero en el cielo la ganamos. Amén. Y mientras nosotros, yo iba empujando su silla de rueda, él cantaba una alabanza. Que hoy yo quiero que usted cierre sus ojos, porque hoy este ministerio, nosotros por la misericordia del Señor, juntamente con mi esposo, tenemos un año. Un año donde la ausencia de un ser querido se ha marcado en mi vida. Amén. Hoy yo le doy gracia, hermano, por él. Le doy gracia por mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, por su esposa. Porque todos estuvimos con él hasta el último momento de su vida. Él se fue sirviendo al Señor. Y esta alabanza, mientras que yo empujaba su silla de rueda, él atalareaba. Levante su mano a los cielos. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Pero el Señor ya todo lo tiene planeado para nosotros. Amén. Nunca dude que el Señor es bueno. Nunca, nunca. Te adoramos, Señor. No sé por qué, Señor, Tú me tocaste. No sé por qué, en mí, Tú te fijaste. Pero sí sé, qué grande es tu amor por mí. Y mientras que yo iba empujando a su silla de rueda, él seguía diciendo. No sé por qué, Señor, Tú me tocaste. No sé por qué, en mí, Tú te fijaste. Pero sí sé, qué grande es tu amor por mí. Dígaselo. No sé por qué, en mí, tú me tocaste. No sé por qué, en mí, tú me tocaste. No sé por qué, en mí, tú me tocaste. Con todo su corazón. Y porque fuera de mí, nada queremos. No sé por qué, en mí, tú me tocaste. No sé por qué, en mí, tú te fijaste. Y te fijaste. Y nada deseo iré a la tierra y tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Dígase al Señor, no sé por qué, no sabemos, hasta el día de hoy yo no sé cómo el Señor se pudo fijar en nosotros, siendo tan imperfectos, a veces tenemos doble ánimo, pero aún así el Señor se ha fijado en nuestras vidas. Y quiero Señor estar en el cielo y porque fuera de ti nada deseamos Señor y nada deseo. Y de la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Y de la tierra tu presencia es más hermosa. Que cualquier cosa. Y de la tierra tu presencia es más hermosa. Que cualquier cosa. Vamos pueblo, dile Señor porque fuera de ti. Y porque fuera de ti nada deseo. Y de la tierra tu presencia es más hermosa. Y de la tierra tu presencia es más hermosa. Y de la tierra tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Gloria a Dios que fuera de ti. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos Señor. Te adoramos Gloria a Cristo Jesús Te adoramos Te adoramos Jesús Y a su nombre Y a su nombre